Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, iniciamos en este momento el reporte de noticias de la Tribuna TV correspondiente a este viernes 12 de septiembre de 2014. Pérdidas de la NE son obstáculo para que el gobierno hondureño firme un nuevo acuerdo con el FMI. Renuncia a Emil Jaguit como gerente de la NE y en su lugar estará a cargo el ministro sectorial Roberto Ordóñez. Oscar Pistorius es declarado culpable del homicidio involuntario de su novia. La misión del Fondo Monetario Internacional, que se encuentra en el país negociando un acuerdo económico con el gobierno, advirtió hoy que el principal problema de Honduras para cerrar las negociaciones son las pérdidas reportadas por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE. El encargado de la misión del FMI, Lisandro Ábrego, hizo una serie de recomendaciones al gobierno y sostuvo que es necesario reducir el déficit de la estatal eléctrica y de la administración central. Reiteró que la reducción en el nivel del gasto debe de ser acompañada por cambios en su composición con el fin de crear espacios para el gasto social que ayude a reducir la pobreza, así como para proteger la inversión y promover el crecimiento económico. Las negociaciones entre el gobierno y el FMI continuarán las próximas semanas en Washington, pues Honduras busca un acuerdo con el fondo por un periodo de tres años más. Las autoridades de la Policía Internacional Interpol de Honduras revelaron hoy que ya existe orden de captura y alerta roja internacional en contra del empresario John Charles Bográn, acusado de estafa contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Mire, de las alertas rojas que han sido elevadas al portal de Interpol, por el caso del seguro, en este momento la única que está pendiente es la del señor John Charles Bográn Velázquez, entonces que está dentro de las personas vinculadas a la Comisión de Actividades Ilícitas en perjuicio del Estado y exclusivamente de lo que es el Seguro Social. Queremos manifestar que oportunamente establecimos toda la coordinación, fue una de las primeras alertas que se elevaron como en el mes de enero, febrero y todavía sin duda él tiene notificación roja de búsqueda internacional. Queremos manifestar que muchas veces la sociedad, algunas instituciones van a mencionar algunos nombres, dice por qué no tiene alerta roja, por qué no tiene requerimiento fiscal. Todo obedece que es un trabajo muy profesional que está siguiendo el Ministerio Público, con el cual nosotros tenemos una excelente relación de trabajo y coordinación. El hasta ahora gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE, Emil Jaguit, interpuso su renuncia al cargo, lo que fue confirmado hoy por el ministro de la Presidencia Reinaldo Sánchez a través de su cuenta de Twitter. Sánchez escribió, el día de ayer, jueves, recibimos por razones personales la renuncia a partir de hoy del gerente de la NE, Emil Jaguit. Luego posteó por instrucción de Juan Orlando Hernández, queda el ministro sectorial Roberto Ordóñez encargado de la NE. Jaguit fue nombrado como titular del Estatal Eléctrica en febrero de 2012 durante la gestión de Porfirio Lobo Sosa, convirtiéndose así en el gerente que más tiempo pasó al frente de esa institución durante los últimos ocho años. El tema de los racionamientos derivada de una crisis energética que pudo preverse y lo que constituye el principal problema para una firma de un nuevo acuerdo económico con el FMI habrían acelerado la salida de Jaguit. Pasamos a la sección de las divisas. Con el objetivo de que los hondureños celebren las festividades patrias con tranquilidad el próximo 15 de septiembre, la comuna capitalina estableció emitir ley seca desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde en todo el distrito central. De esta forma queda totalmente prohibida la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, zonas urbanas, suburbanas y aldeas de la capital. De acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de la ley de policía y convivencia social será considerado como una falta grave que será multada desde 500 hasta 5000 empiras sin perjuicio de que la autoridad competente proceda al cierre del negocio y el decomiso del producto. Asimismo el reglamento exige que los bares, estancos y depósitos de aguardiente localizados en el distrito central deban permanecer cerrados durante el tiempo que estipula la ordenanza. Y pasando al estado del tiempo les informamos que para las próximas horas de este viernes se esperan condiciones inestables y posibles precipitaciones para las primeras horas de mañana. A continuación les proporcionamos más detalles. Las condiciones atmosféricas que estaríamos observando durante las próximas 24 o 36 horas son condiciones un tanto inestables, estamos presentando siempre abundante nubosidad en todo el territorio nacional y tenemos posibilidades de precipitaciones para el día de mañana pero estas en menor cantidad de las que hemos experimentado en las últimas 24 horas. Importante mencionar que para el día sábado y el día domingo las precipitaciones vuelven a tener una alza y estaríamos alcanzando precipitaciones alrededor de unos 25-35 milímetros en algunos sectores como ser la región oriente, centro, sur, suroccidente y parte de lo que es el noroccidente del país. Estas precipitaciones estarían acompañadas de actividad eléctrica y las temperaturas siempre se mantendrán con una tendencia frescas al amanecer y cálidas en el transcurso de la jornada diurna regresando nuevamente las condiciones frescas hacia horas de finales de la noche. Estas son las condiciones desde el Servicio Metrológico Nacional Nelson Sevilla. A continuación las noticias internacionales. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius fue declarado este viernes culpable del homicidio involuntario de su novia Riva Steenkamp en febrero de 2013. Un veredicto que podría carrearle una larga pena de cárcel. Un día después de absolverlo del cargo de asesinato, la jueza afirmó que Pistorius había actuado con negligencia al disparar cuatro balazos contra la puerta cerrada del baño de su casa. Aseguró que una persona razonable habría previsto que quien estuviera detrás podría morir. La pena para el atleta se conocerá dentro de varias semanas. Como descartó la premeditación, la jueza tendrá gran libertad para decidir el castigo que le impone. Aunque según juristas del país, la fiscalía podría apelar si cree que hubo un error legal. Los seguidores del expresidente haitiano Jean-Bertrand Aristide conmemoraron este jueves el aniversario de la masacre de San Juan Bosco. Fue aquí donde en 1988 hombres armados atacaron la iglesia donde celebraba misa. Trece personas murieron y ochenta resultaron heridas. No son días demasiado felices para Aristide y sus simpatizantes. La víspera había sido colocado bajo arresto domiciliario. La justicia de su país le acusa de corrupción, tráfico de drogas y lavado de dinero. Unas treinta personas están siendo investigadas sobre el caso, incluyendo a familiares y exfuncionarios de su gobierno. Aristide fue el primer presidente elegido democráticamente en Haití. En su primer mandato sufrió un golpe de estado y en el segundo fue obligado a dimitir. En ambos casos tuvo que exiliarse. El ex cura católico es todavía popular en las zonas más pobres del país por su fama como defensor de las clases más desfavorecidas, algo que le ganó la enemistad de la elite del país. Soy Gabriela Lobo y me despido agradeciéndole. Se mantengan informados a través de la Tribuna TV.